Sigue la controversia en torno al extraño objeto volador que captaron las cámaras de alto al crimen en Miraflores. Un ufólogo está convencido de que se trata de una nave hecha por seres de inteligencia superior. Otros sostienen lo contrario. Importante resaltar la gran labor policial que se desarrolla en esta... ¿Qué pasó? ¿Qué avión? No, ningún avión se puede tener así. Nada, nada se puede tener así. Oye, mira, un ovni. Hasta el momento parece no haber explicación para estas imágenes. Este extraño avistamiento fue grabado el último martes a las 10 y 30 de la mañana por el equipo de alto al crimen. Ellos relataron que vieron este objeto suspendido en el cielo por más de dos horas en el centro de Miraflores. Mira, yo soy bastante escéptica, entonces, este... Pero en realidad lo que yo he visto, si soy completamente apegada al significado, es un objeto volador no identificado. En un inicio muchos se mostraron escépticos. Pero cuando ya vi que era parte del programa que se estaban haciendo de alto al crimen, y estaba el congresista Rens Reyard, donde estaba la periodista Valle Avará, que todo se escribió producción, entonces por lo menos ya partimos del hecho de que ocurrió. Lo otro, que ha sido grabado con una cámara full HD, de día, en un lugar céntrico. Inclusive, en Twitter yo estaba preguntando a la gente si también lo estaban viendo. Por ahí una chica que también creo que estaba aquí en Miraflores, que dijo que sí, que lo había visto y le llamaba la atención. Por la forma y la distancia se desestimaron primeras hipótesis. Apuntamos a la posibilidad que fuera una bolsa de plástico flotando, que fuera un globo meteorológico, que fuera un drone. Todas las versiones anteriores fueron descartadas, pero la última tomó fuerza, ya que trascendió que el Ministerio de Cultura estaba realizando tomas aéreas a la huaca puquiana. Sin embargo... Este objeto ha estado cerca de dos horas. Entonces, por lo menos, estos tipos de drones se descartan. Y aunque no haya ninguna certeza respecto a nuestro especialista, no descarta que este misterioso objeto provenga de alguna clase de inteligencia superior no humana. Bueno, traña. Seguimos sin tener respuesta, y eso que hemos analizado ayer largo, este video. Seguimos acá preguntándonos, ¿no? Sí. ¿Qué cosa es exactamente? Y todos los días tenemos nuevas ideas. Bueno.